Marco Mainan y Roma son nuevos líderes de la clasificación general, mientras que otros grandes candidatos a la lucha por la victoria final, como Cyril Dupré, como Stefan Peterancel o como el propio Carlos Sainz, están sufriendo de lo lindo para poder acabar la prueba. Y es que esto es el Dakar. ¡Victoria de etapa primera de este Rally Dakar 2014 para Marc Coma! El piloto de Avias se pone líder de la clasificación general en una etapa absolutamente demoledora para todos los pilotos, incluso para los dos que han conseguido la victoria, Coma y Roma en coches. Etapa mala de verdad para Gerard Farrés. Se le incendió la moto y el piloto de Mangeu tiene que abandonar igual que el de Honda, Paulo González. Fijaos qué imágenes deja la quinta etapa del Rally Dakar. Del infierno a la gloria, Nani Roma ha conseguido la segunda victoria de etapa en esta edición del Rally Dakar y el piloto, el gigante de Fulguerolas, recupera el liderato en la clasificación general. Increíble lo que ha pasado hoy en la quinta etapa del Rally Dakar. Carlos Sainz ha perdido más de una hora en esa etapa y realmente está perdiendo muchas opciones de cara a poder conseguir un nuevo podio. Pero ha sabido hacer de Peter Hansel y salir adelante y conseguir la victoria. Lo dices perfectamente, hasta ahora no veíamos a ninguna KTM en las primeras posiciones y de repente, como el año pasado un poco, que en la primera etapa del Rally no aparecieron, están apareciendo todas. Y en la clasificación general tenemos cinco KTMs en los primeros diez puestos, cuando en cambio Honda ya solo tiene un efectivo entre los diez primeros. Vemos rodando al maniar de la KTM 4,5 a Mar, Coma. La etapa de hoy iba a tener en principio 527 kilómetros de crono, 527 kilómetros contra el cronómetro, pero al final, por motivos de seguridad, Rafa, la segunda parte del recorrido, el segundo sector cronometrado, se ha tenido que cancelar. Por tanto, la crono ha quedado en 211. ¿Y has visto las que han llegado? ¿Y has visto cómo está el lío? Bueno, aquí muy importante. Hoy un problema en el depósito de gasolina trasero de la moto de Mar, Coma, en el CP1, cuando ponía gasolina, suerte que ha podido reparar, si no no hubiera llegado. Y aquí Jordi Viladoms. Jordi Viladoms que hoy ha marcado la segunda posición. Billy está también. ¿Qué se sale? El piloto de Igualada ha quedado a 12 minutos 54 segundos del ganador de la etapa, Mar, Coma. Luis Moya, dicen que el Dakar, el moto, es lo más duro que hay. No me cabe la menor duda. Me parece durísimo. Para un piloto de coches, imagínate uno de motos que va cinco pilotos, que tienen que seguir un roadbook, que tienen que navegar. Y desde luego mi admiración para Laia Sanz, aunque mirabais ahora la noticia que parece ser que lo han penalizado. Última hora es penalización de una hora para Laia Sanz. Ahora ahondaremos en esa última hora, mientras vemos a otros pilotos, el de Honda, Helder Rodríguez, ex campeón del mundo de rallies cross country, pero abundando en lo duro que es ir al Dakar en moto. Pero fíjate qué zonas con esa vegetación alta, seca, que seguramente condiciona mucho la refrigeración de los motores. El primer día que Helder Rodríguez ha conseguido hacer cuarto en la general, ha estado siempre muy relegado. Además yo veo un Dakar durísimo. Saben a veces de que si África era más duro, yo creo que... Mira, mira, mira aquí. Caída del chaleco López. Este es chaleco López y Oliver Payne ahora con Yamaha, lo mismo. O sea, estamos en una arena muy, muy, muy blanda que hace que realmente... Y usted es Barreda. Dinamita Barreda realmente había conseguido dos victorias de etapa y hoy Luis ha perdido más de 40 minutos, pues por culpa de varios problemas, ¿no? Entre ellos el sistema de gasolina de esa onda número 3. Cyril Depré, ¿te sorprende que Depré esté tan lejos en la general? Ahora mismo es octavo a una hora 23 de Marcoma. Pues que lo que pasa es que todavía no hemos llegado ni a la mitad del Dakar, ¿no? Yo creo que todavía falta mucho, falta mucho Dakar, pueden pasar muchas cosas. Creo que desde que se pasó de África aquí, con la aparición de Carlos probablemente, el ritmo ha subido. Entonces yo creo que se lo decía antes a Rafa ativado fuera de los micrófonos. Yo veo que el Dakar en América es muy difícil de abandonar porque siempre alguien te ayuda. Por lo tanto el sufrimiento es mucho mayor porque no puedes retirarte nunca. Yo creo que hay veces que llega un momento que dices, me retiro y can carajo. Pero aquí no puede ni eso. Fíjate, una de las imágenes de la jornada, la gas gas del piloto de Mangeo, Gerard Farrés, arde en llamas. Y el piloto de Mangeo, lógicamente, pues frustrado porque quería conseguir llegar al final de este Rally Dakar 2012. Además haciendo muy buenas etapas en el top 10 o rozando el top 10. Kilómetro 143, kilómetro también rompedor para muchos pilotos. Incluso para Paulo González, piloto de Honda. Una moto muy fiable pero que hoy ha dicho basta. Joan Pedrero pasa al lado de González, Pedrero sigue adelante. Lógicamente, la gente dirá, podría haber parado, pero es que no podía hacer nada para evitar las lágrimas de González, Rafa. No podía hacer absolutamente nada. Solamente darle soporte moral se hubiera quitado un poquito de gas. Pero ya veréis en las otras imágenes que es complicadísimo volver a arrancarlas. Con mucho calor, siempre estamos en el límite con la navegación porque con las lluvias prácticamente no se ve nada. Y para llegar al final he hecho más de 10 kilómetros perdido en el río. Y bueno, pero en general creo que ha sido duro para todos. Pero ya te digo, en cualquier momento nos puede tocar a nosotros perder mucho tiempo porque, sobre todo cuando vas delante abriendo pista, estás jugando a la ruleta rusa prácticamente. Bueno, en la primera parte de la especial he tenido un problema con el sistema de gasolina. Después hemos recuperado mucho y ha llegado con la navegación. Por lo tanto yo veo la carrera muy abierta. Estoy pelotando a una velocidad que me siento seguro, que me permite intentar navegar lo mejor posible y eso es lo que hago. Sé que el Dakar es una carrera muy larga. Esto igual sí que me ayuda a tomármelo un poco más con calma. Y nada más. O sea, tampoco hay ningún secreto. Son las 4.48 de la madrugada. Arranca la etapa para Marcoma que parte en tercera posición. En sexta lo hará el actual líder, Joan Barreda, por delante más de 900 kilómetros, 400 de ellos cronometrados. Bueno, realmente, WeRide ha colgado una foto y dice, hola a todos, hoy me estreno en WeRide. He querido dejaros la imagen del neumático. Fíjate, Carlos, cómo llegó la goma al final de la etapa maratón. Sí, esta es una foto de la etapa maratón. Está muy bien ese neumático, ¿no? Teniendo en cuenta la traya que le han dado. Realmente está bastante bien, pero tenemos que tener en cuenta... También ha sufrido un conato de incendio que ella misma ha apagado en su moto. Y no es porque las mecánicas vayan mal, simplemente porque la vegetación alta y seca obstruía, de alguna manera, las entradas de refrigeración de los motores. Este es el incendio de la gas-gas de Gerard Farrés. Hemos visto unas imágenes en que Gerard Farrés paraba a otro piloto y le decía, saca, saca las... Era Marguaz, es Marguaz, Marguaz, tu compañero de equipo. Es Marguaz, es compañero de Gerard y le estaba quitando las... Y veréis que ahora se arrodilla y le quita las... O sea, lo avisa. Y lo avisa porque es como han... Gran gesto de Gerard Farrés que seguro han visto sus... Sí podrá ser triunfo para Jorge Gómez en 2014, pero seguro que el Canario volverá en 2015 y sí podrá llegar a la meta de la prueba más dura del mundo del motor. Hablamos de Quads, hoy victoria para el uruguayo Sergio Lafuente en Quads. Señoras y señores, la cosa es de sudamericanos Lafuente primero y el perro Casale, Ignacio Casale. El chileno ha quedado segundo a 1, 21 después de los 211 kilómetros de crono. En la general sigue mandando Casale con 13 minutos sobre Lafuente. Hoy Sebastián Huseini, piloto holandés de origen Dubaití, ha tenido problemas y eso que iba líder al principio de la etapa, este es Rafa Sonic, hablando de Huseini, ha hecho, fijaos, dos kilómetros en dos horas. Infinito. Claro, porque ha tenido muchos problemas, se ha tenido que enganchar. Estos quads cuando dan problemas dan muchos problemas y cuando se empiezan a romper, haces un curso de mecánica. Yo di asistencia hace muchos años a uno y era un castigo, o sea, el día que abandonó lo celebré con Champagne. Es que tiene lo mejor y lo peor de la moto y del coche. Está claro. Pero son horrorosos y son durísimos. Durante no sé cuántos años no acababan. Clasificación de etapa en quads, teniendo en cuenta que el único español que estaba corriendo, José Luis Espinosa, se retiró en la etapa de ayer. Victoria para Lafuente, segundo Casale. Ahora, Luis, falta muchísimo, muchísima carrera. No sé muy bien cuál es el itinerario que tienen que hacer ahora todavía. Bueno, mira mañana, 45 kilómetros. Quedará de todo, pero además aquí hay sorpresas, lo vemos continuamente. Además, ahora hay que sumar lo que viene diciendo Rafa muchas veces, la fatiga de los pilotos. Cada día se van cansando más, más fácil cometer errores. Los copilotos lo mismo, los copilotos se pueden perder con más facilidad. Por lo tanto, yo creo que falta muchísimo todavía, es imposible, pero tienen que pagar por estar callados. Distinto del Deporte.